CIAC, Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. La patrona de la provincia es desde febrero de 1934 la Virgen de Zapopan. Desde luego, la historia es mucho más antigua. Ya desde el siglo XVI, con Fray Antonio de Segovia, la Virgen de alguna manera aglutinaba la identidad de los frailes de aquí y de Jalisco. Les decía que en un inicio, cuando Fray Antonio de Segovia la traía colgada en su pecho, la Virgen de Zapopan se ostentaba como la Inmaculada Concepción. Es decir, es una devoción que los franciscanos defendieron frente a otros tipos de pensamiento en la iglesia. Había mucha controversia en el sentido de que ella también necesitaba ser redimida por Cristo, como todo el género humano. Pero en el caso, decía Fray Juan de Uncescoto, un teólogo franciscano medieval, que en el caso de ella, la gracia de Cristo fue por medio de la preservación. Convenía que su madre fuera también concebida sin pecado porque iba a convertirse en ese sagrario donde él iba a nacer. Este misterio, a través de los siglos, fue constituyendo lo que después se va a definir en el año 1854 como el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero ya desde el siglo XVI, los frailes que vinieron a estas tierras, como Fray Antonio de Segovia, pues propagan la devoción a la Inmaculada. Y actualmente, bueno, desde el año 1653, el señor obispo Fray Juan Ruiz Colmenero llevó a cabo el cambio de la advocación a Nuestra Señora de la Expectación. Y con base en este culto, inspirado pues por Dios a nuestro pastor, el señor Colmenero, en aquel tiempo, pues también se ha venido desarrollando toda una espiritualidad mariana. Los frailes, desde entonces y hasta la fecha, cada sábado le dedicamos el culto a la Virgen Santísima y le cantamos lo que en aquellas épocas, ya desde la época medieval, se le entonaba el canto de la Tota Pulcra, Toda bella eres María y no hay pecado en ti. Bueno, yo creo que el principal milagro es que la gente, en medio de tantos y tantos problemas, sigue poniendo su confianza en Dios cuando están siendo bombardeados por toda esta doctrina laicista que existe hoy en nuestros días. Es decir, actualmente en el supermercado de las religiones y de las creencias es tan amplio el espectro de las cosas por las que puede uno optar y el hecho de que la Virgen siga congregando al pueblo de Dios para que sean verdaderamente devotos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, creo que es el principal milagro de todos. Y respecto a las peticiones de las personas que vienen, pues muchas de ellas verdaderamente se van muy agradecidas con Nuestra Señora porque por su intercesión Dios ha obrado un gran milagro. Puede ser la sanación de una enfermedad, puede ser que alguien consiguió trabajo, que alguien logró algún grado académico, los futbolistas. Entonces eso es muy muy grande el espectro y realmente pues los exvotos que es donde se demuestra el agradecimiento de la gente, pues también ya necesitamos más espacio para poder guardar tanta cosa, fotografías, ropa, escritos y tantas otras cosas. Bueno, los exvotos son muy antiguos, los que conservamos aquí son del siglo XX. De principios del siglo XX tenemos algunos de la época de la Revolución, soldados que iban a ser fusilados o algunos personajes no conocidos pues que dejaron por ahí escrito su nombre y en una lámina dibujaron la situación crítica y cómo por intercesión de la Santísima Virgen lograron salvar la vida. Es impresionante todo este río de agradecimientos de la gente aquí en el convento. Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara Informar para Evangelizar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.